Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer remo. Es necesario que puedas ocupar peso, ya sean las pesitas o algún bote que tengas con peso, en este caso detergente o lleno de algún producto. Para esto vamos a trabajar nuestra espalda. Es importante que en todo momento esté un poco recta. Nuestras rodillas quiero que las dobles un poco y quiero que te enfoques en el frente. Al momento de agarrar nuestras pesas quiero que estés muy consciente de la conexión entre tu músculo y tu mente. Tiene que enfocarse en esa espalda. Nuestra mirada siempre va a estar hacia el frente, no hacia abajo, no hacia arriba. Nos podemos lastimar nuestro cuello. Así que es importante que tengas tus pesas al frente y al momento de subirlas mantengas aquí arriba esa fuerza. Esa fuerza que ejerces con tus pesas. Vuelves a bajar y vuelves a subir. No quiero que estés así encorvado, no quiero que estés con tus piernas derechas. Te puedes lastimar. Siempre doblando bien esas rodillas. Espalda recta igual que tu cabeza y subes. Pausa y bajo. También lo puedes hacer individual. Un brazo y otro brazo. Sale comienzo con derecha, bajo, izquierda. Igual ejerzo esa misma fuerza que necesito para trabajar ese músculo. Y venga B3, eso es todo. Espero te haya gustado. Hazlo en casita y recuerda siempre cuidar tu cuerpo. Cuídate mucho. Nos vemos.